Música Interior de la iglesia de San Oldufo en Asendelf, visto desde el coro del oeste. Es obra de Pieter Hans Seinredam, pintada en 1649 en óleo sobre tabla, mide 50 x 76 cm y se exhibe en el Rijksmuseum de Ámsterdam, Países Bajos. Esta obra representa a un grupo de feligreses que escucha un sermón. Las figuras casi desaparecen en el inmenso y luminoso espacio, pero sirven para darnos la proporción del edificio, que se convierte en el verdadero protagonista de la pintura. El autor esencializa las desnudas iglesias protestantes para crear espacios sugestivos, casi mágicos, por medio de geometrías claras y volúmenes netos, y el uso de una paleta restringida de colores pálidos, blancos, grises, amarillos y marrones claros, que destacan el brillo del aire. En 1633, Seinredam visitó su ciudad natal y realizó varios estudios, que más de 15 años después se materializarán en esta obra. Verdadera sinfonía monocromática, la panorámica de San Odulfo, muestra con claridad el carácter casi abstracto de su obra, compuesta sobre cálculos proporcionales y perspectivas a las que aplicaba su visión del natural. Y sin embargo, todos sus cuadros respiran una mágica poesía, nacida del esencialismo geométrico y lumínico de su técnica pictórica. El resultado es una obra de monumental sencillez, que desprende tranquilidad y sosiego, al mismo tiempo que resulta profundamente moderna. Pieter Hans Seinredam nació en Asendelf en 1596 o 1597, pero pasó la mayor parte de su vida en Harlem. Su padre, Jan Pieter Stumpf, también fue pintor, grabador y cartógrafo, que se hizo famoso por sus imágenes femeninas de diosas, alegorías y heroínas bíblicas. En 1612, Pieter Hans se trasladó definitivamente a Harlem, donde estudió con el pintor Franz Pieters de Grebe. En 1614, en 1614, se convirtió en miembro del gremio de San Lucas de Harlem. Su primera pintura conocida es el interior de la iglesia de San Babón de Harlem, de 1628, de la cual realizó varios interiores. Entre 1636 y 1637 visitó Utrecht, donde también realizó varias vistas exteriores e interiores de su iglesia de Santa María. En 1642, fue nombrado de Anne del Gremio de Pintores de Harlem, hasta su fallecimiento en esta ciudad en 1665. Pieter Hans Seinredam se impuso en la realización de vistas de edificios a otros autores contemporáneos, sobre todo con sus interiores de iglesias vacías de público y sin mobiliario, de blancos muros encalados, que potencian la visión en profundidad de los planos espaciales y la geometría de las masas y los volúmenes, y declaran la materialidad definidora de la luz. Su trabajo es sólido y preciso, como se puede seguir observando en sus dibujos preparatorios. Están realizados con lápiz, pluma y tiza, y sobre este diseño base, luego añadía colores en aguada, para aportarles valores cromáticos, textura y sensación de espacialidad. Sus pinturas son, en realidad, dibujos reportados a las tablas y, de inmediato, realzados con tintas ligeras. Esta operación entraña tanto la traslación de los detalles arquitectónicos como de la atmósfera que todavía reina entre los muros de los espacios vacíos de las iglesias góticas reestrenadas por los protestantes. Estas iglesias, producto de la reforma protestante, se encontraban despojadas de estatuas, cuadros e iconos, mostrando así despejados interiores con corredores iluminados, en los que destacan las columnas verticales coronadas por las sutiles nervaduras y los arcos estructurales propios de la arquitectura gótica. Sin esta iconoclastia, promovida por la reforma entre los años 1618 y 1648, durante la Guerra de los Treinta Años, no habría sido posible la peculiar pintura de Pieter Hans Seinredam, donde todos sus cuadros respiran una mágica poesía, nacida del esencialismo geométrico y lumínico de su técnica pictórica. ¡Gracias!